Miren como se tambalea mi cola Como se tambalea No viene nada a salvarlo Que clase de villano son ustedes Estos si son malos con ganas Estos dragones si son malos con ganas Mira que ni siquiera ayudarle a su compañero No esto si, mis respetos para su maldad Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y el dia de hoy me encuentro bastante feliz Saben hasta podria bailar del gusto Bailo del gusto, de la alegría Porque en el video anterior de Dragon Ball Zeroverse Superamos el numero de likes de mis expectativas Tuvo muchisimo apoyo el video Y miles de gracias a todos los que apoyaron Ese video y que siguen apoyando todos los videos De Dragon Ball Zeroverse, en serio Muchisimas gracias y recuerda que si quieres mas videos De Dragon Ball pues lo unico que tienes que hacer Es darle click al like, hay un pulgarcito Hacia arriba aqui en la parte de abajo del video Darle click no cuesta absolutamente nada Y con eso los videos de Dragon Ball Zeroverse Van a continuar, muchas gracias Por su apoyo y sin mas rodeos Vamonos directamente a la batalla del dia de hoy Que es un combate de 3 contra 3 Una de las batallas que me han pedido a través de las Redes sociales y los comentarios de Youtube Se me esta acabando el aire Se me esta acabando el aire Que esta pasando conmigo Es una batalla Que en el titulo se llama Bueno A mi se me ocurrio ponerle A esta batalla Saben Es un poquito injusta Es un poquito injusta porque Técnicamente Al ser fusiones Seria como pelear 6 contra 3 Técnicamente hablando Que realmente son 3 contra 3 Pero no se No se A mi me gusta mucho Esta pelea La idea de esta batalla Me ha gustado mucho Y el primero El primero al que nos vamos a echar Es a Freezer A Broly Y a A A A A Acel 100% de poder Estos van a ser los 3 villanotes Que nos vamos a echar En el video del dia de hoy Y hoy se me antoja pelear Saben Una de las pistas que menos me gusta Es esta Porque esta muy chiquita La de la pista de los juegos de celula Esta Y el torneo de las artes marciales Son las que Menos me simpatizan Porque estan muy pequeñas Y hay veces que se amontonan todos Y no alcanzas a apreciar El combate Pero en fin Estamos juntos Pero no revueltos Estamos juntos Pero no revueltos Vean nada mas Estamos peleando Goku y Vegeta En Super Saiyan Fase 4 Contra Golden Freezer Así es este combate Que ya se me movio el Freezer No se porque A ver Freezer No seas cobarde No seas cobarde Yo se que tu nunca habias visto A un peleador tan Chidote Como Como yo Tu nada mas conoces a esos creñudos De pelo azul Pero no A mi Jamas me habias visto en tu vida Abrase Como se cubre el vellito Nada mas se pisa de brazos Y ya Digo Nada mas se pone los puños En la En la En la cintura Ya vieron Yo no sabia que asi se cubria Pero se ve Muy cool Se ve muy cool Como se cubre el vellito No Digo el Gogeta Lo estoy confundiendo Porque lo estoy confundiendo No 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 lo confundas Ve 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 Y tengo que echarme primero a Freezer Porque el es el que tiene el El definitivo poderosin El definitivo mas poderoso De todos Y Deja que se me recargue la resistencia Freezer Alla aguantame Alla aguantame tantito Deja que se recargue la resistencia Y te la parto Listo se acabo Ya ves Te lo prometi Yo lo que Lo que Gogeta promete Lo cumple Lo cumple Y ya se echaron a Gotenx Uy pobrecito Uy pobrecito Que tristeza me da el Gotenx Que ya se lo hayan echado Ni modo Ni modo Yo mientras Mato a Freezer Y ya llego Broly Con muchas ganas de resucitar a su compañero No se porque Pero Adios Y Se alcanzo a salvar del otro patador Adios Y adios Te crees muy super saiyajin legendario Te crees muy super saiyajin legendario ¿Verdad? Pues fíjate Fíjate que no Fíjate Que conmigo Eso no aplica Conmigo eso no Uy ya lo Bueno No funcionó el plan École No hombre Está poderoso El Gogeta Gogeta Super saiyajin Fase Cuatro Y Con permiso Ya se echaron a Bellito también A ver Que les está pasando señores Que les está pasando a ustedes Ya se echaron a los dos Uy Ya se echaron a los dos Y me dejaron a mi contra los tres No puede ser posible Estos señores Se están poniendo agresivos Se están poniendo agresivos Y ya llego el momento De que se muera Freezer Freezer no se quiere morir Freezer no se quiere morir Freezer no se quiere morir Ya se murió Ahora si Quien sigue Quien sigue Quien sigue Tenemos por aquí A A A A Broly Que Si lo logro matar otra vez Híjole No ese combo Ese combo no me gustó Está bastante lento Ese combo no me gustó Me gustan más los combos rápidos Bueno En vista de que no se quiere morir por la buena Pues se va a morir por la mala señorita Laura En el caso del día de hoy Gogeta mató por la mala A Broly Y Ya solamente queda Este Pulano No está todavía Freezer Pero quien sabe que anda haciendo Uy se acabó el tiempo Y ganamos Uy por nada Por nada Alcancé a ganar Uy me descuide este combate Creo que antes de utilizar a los monos Debería de probar sus combos Porque eso de estar probando A la hora de la hora No está No está muy bonito Pero alcancé a ganar por nada Alcancé a ganar por nada Y el siguiente combate Va a estar más complicado Que este Teóricamente hablando Así que Nada Hay que hacer Chonguitos Para ver si ganamos Ah que mi bellito Tan confiado Se lo pepenaron al final Junto con Gotix ¿Qué pasó bellito? Antes eras chévere No me esperaba eso La verdad No me lo esperaba Pero el siguiente combate Va a ser contra Super número 17 Y contra los dragones Que no hemos peleado Contra ellos Contra los dragones Estos No hemos peleado Porque me estaba esperando Para desbloquear Al último dragón Y pelear contra los tres Pero en vista De que las cosas Se ponen agresivas Pues vamos a aventarnos El duelo contra ellos Al cabo que creo Que ya le agarré Creo que ya le agarré Más o menos la onda Al Al Gogeta A ver A ver A ver A ver Eso Eso Gogeta Si se puede Si se puede Como fregar Ah caray Bueno Bueno está bien Si no quieres No Si no quieres Oh Que la chistosa No puede ser Contigo De veras De veras Oh Ya le iba a meter Un trompazo ahí Bueno En vista de que Me esquiva Mi ataque rompedor Y se pone del otro lado Y Bellito No le atira Eh Se vean Le pone el pecho Le pone toda la pechuga El Bellito Así de No me pegas No me pegas Ecole No me pegas No me pegas No me pegas Ese Bellito Digo ese Gogeta Es que lo confundo Siempre confundo Gogeta Con Bellito Ese Gogeta Es todo un loquillo Es todo un loquillo Le pone la pechuga Para defenderse Se dan cuenta Que cubrirse con los brazos Ni que nada No Eso es Eso es para Eso es para noobs Yo soy Gogeta Yo soy Gogeta Y me cubro con la pechuga A ver A ver Ya Ya Te la estás ganando Oh caray Se está lagueando esto Se está lagueando esto Ya Te la ganaste Perdóname Super número Super número 3.14 16 Pero te la ganaste A ver ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Hace mucho que no bailábamos En la plataforma Decirme ¿Quién va a venir? Miren como se tambalea mi cola ¿Cómo se tambalea? ¿No viene nada a salvarlo? ¿Qué clase de villano son ustedes? No Estos si son malos con ganas Estos dragones Si son malos con ganas Mira que ni siquiera Ayudarle a su compañero No es ya Esto si Mis respetos para su maldad Mis respetos para su maldad Aunque se supone Que el otro dragón El El de 4 estrellas Se supone que él es bueno Se supone Que al final de la batalla Se hace buenazo El dragón Ábrete Ábrete Y ábrete Que palizan Hombre Se gogueta Se gogueta Lo repito Y lo recalco Es todo un loquillo Bueno Tiene ganas de morirse otra vez El super número 17 Ey Ey Pon la pechuga Pon la pechuga Gogueta Ponle la pechuga Para que se muera Uuuu Jame jame Ah Yo no me eché Al dragón ese ¿Quién se lo echó? ¿Quién fue el que se lo echó? ¿Quién fue el valiéntote? Ahora si le están haciendo Ahora si estás rifando Ahora si estás rifando Muchacho ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos contra este ¡Oh! ¡Ah! Me congelaron Se me congeló Hasta la conciencia Señorita Laura Hasta la conciencia Se me congeló No me hagan eso Nunca me hagan eso Nunca A ver ¿Tienes ganas de morir? Joder no No, no, no Estos señores Estos señores Estos señores No llega el poder Hasta allá Me lleva el carajo Ya Ya basta con ustedes Ya revivieron a todos Y ya se va a acabar el tiempo Eso no es Eso no es Ey, ey, ey Me están agandallando Entre todos Ey, ayúdenme Que me están agandallando Acá estos Estos vatos Estos vatos locos Vato loco Vete para allá Vato loco Bueno, ven Ven, 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 ven Sorpresita No, no le alcancé A dar la sorpresita Me lleva otra vez El carajo A ver Ya 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 van a empezar Con sus Ey, eso es trampa Arbitro Arbitro, eso es trampa Me paralizó Justo en el momento En el que lo iba a matar Eso merece Amonestación Quiero que le hagan Anti-doping A ese A ver que está sucediendo Aquí A ver que está pasando Aquí Pero ganamos De todos modos Así que me vale caca De todos modos Aunque me hayas paralizado Ganamos Me aventé 3 kills Y el vellito Supongo que él fue el que mató A este dragón Muy bien Muy bien Vamos al tercer combate Ahora sí, mi vellito Te aplicaste Ya ves que te costaba matar a uno Aunque sea Y tú, Gotenks Por favor Hace algo productivo Ya mata a uno Por lo menos En el combate de ahorita Nos vamos a ir contra Los azules de la cara Y me ha dado mucha risa Porque me acabo de dar cuenta De algo La pelea de ahorita Es contra los azules Los de cara azul Y me acabo de dar cuenta ¿Wiz no será de la misma raza Que ellos? O sea, no sé Me pregunto Igual Lo único que tienen Diferentes son las orejas Pero vean Cabello blanco Ojos morados Ojos púrpuras Y labios también púrpuras Y vean Y vean a Toa Cabello blanco Ojos púrpuras Y labios púrpuras O sea, no sé No sé qué digan ustedes Pero Wiz Y Toa Se me parecen mucho Para mí Tienen bastante parecido Nada más Lo único diferente Son las orejas Igual a Wiz Le faltan las orejas Picudas Para hacer Demonio No sé No sé Son conclusiones mías Pero en fin Vámonos para acá Seleccionamos a este A este Y a esta Y listo Ese es el siguiente combate Nos vamos a la pista De los juegos De Cell Directamente Los revueltos Los revueltos Contra los azules Bueno, está bien Las fusiones Contra los azules Y yo me voy contra Wiz Sí Me tocó Wiz Ya vas a empezar Me caes gordo Por eso Wiz O sea No es que tenga Algo contra ti La verdad Me respeto Para ti Wiz Porque eres Bastante poderoso Pero me caes gordo Que siempre estés usando Ese triste Ataque rompedor La verdad Ya si cansas Aburres Aburres Wiz Bótate por allá No me gusta mucho El spamearlo Pero en vista De que De que si le sigo pegando Va a seguir haciendo Wiz Ya Por favor Basta de eso Sáquese por allá ¿Te gustan mis pechugas Wiz? Mira Mira Te gustan mis pechugas Wiz Mira mis pechugas Mira mis pechugas Pégale todo lo que Ya caray Ahora si me las rompió Ay mis pechugas Ay mis pechugas Sálvenme Wiz me rompió las pechugas A ver A ver Wiz A ver Te estás poniendo muy agresivo Te estás poniendo muy agresivo Muy muy agresivo Que te estás poniendo Ya Ya ponte las pilas Jugueta Ya Basta de jugar con Wiz Es que Yo quería Yo quería jugar un ratito Pero en vista de que Wiz Cuando se pone serio No Cuando se pone serio El Wiz Se pone Te estás equivocando De lado Gugueta Por favor Pega Pega hacia el lado Al que tienes Que golpear No tienes ráfagas aquí No tiene ninguna ráfaga aquí Lo único que tiene Es el Kamehameha de Farol Y el Big Bang Kamehameha Pero ese se tarda mucho Y ahí va Towa Mira Ahí va Towa Se me hace que si son de la misma raza Se me hace que si son de la misma Ábrase por allá Towa Ábrase por allá A ver A ver A ver Towa 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 Ya lo resucitó Me lleva Vamos por Wiz otra vez Y va Inmediatamente se va a poner a hacer sus rompedores Miren Que les dije Que les dije Lancé el Kamehameha El menso de mira Se asomó justo cuando estaba lanzando el Kamehameha A ver A ver Vamos Porque con Wiz no funciona el poder de mis pechugas Así que lo tengo que matar No es que tenía que ser Wiz Tenía que ser Wiz Ya Mira ¿Qué estás haciendo? Mira A ver Mira que me estás hartando Mira que me estás hartando Está bien Vamos por Wiz otra vez Que ya lo volvieron a resucitar A ver ¿Cuántas ganas tienes de morirte Wiz? ¿Cuántas ganas tienes de morirte? Soy un super saiyajin de un universo alterno En el que existe el super saiyajin fase 4 No sabías eso ¿verdad? Eso no te lo sabías Y el super saiyajin fase 4 Pues no sé En teoría Pues no sé si sea igual de poderoso Que el dios super saiyajin No Según las estadísticas De los poderes Del Dragon Ball Xenoverse No No son iguales Híjole Ya se pepenaron al Bellito otra vez A ver Hay que matar a Wiz Ya Para tener otro kill más Y hay que matar a Towa Ahora sí Ahora sí Towa Ahora sí Ahora Sí Jame 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 Ya Se acabó Uy Uy Ese poder de mira Sí está pesado Sí me lo alcanzó a partir Bastante bien Ábrase Y muérase A los 6 segundos De que se terminara el combate El equipo de los revueltos El equipo de los revueltos Uy Me llevé las 5 kills yo eh Mmm El Bellito se lo pepenaron una vez Regresó a sus rudimentos El Bellito Y mira Se aventó Pues es el que Asesinó al pobrecito Bellito ya En serio Tienes que ponerte un poquito más las pilas Sabes Tienes que ponerte Más las pilas El equipo de los revueltos Gana el tercer combate Señores Mis respetos para Whiskey logró atravesar mi defensa De pechugas super poderosas de Gogeta Más poderosas que las pechugas de Towa Mira Son más poderosas las de Gogeta Comprobadísimo Y ahora Vamos a la última batalla Contra los dioses Seleccionamos a Goku A Vegeta Y por último Seleccionamos Al dios De la destrucción Bills Este ya es el combate Completo Saben Es el combate completo Y nos vamos a ir al espacio tierra Al espacio tierra Ahí se va a desatar El combate mortal Nosotros los revueltos Estamos juntos y revueltos Contra Los dioses Y a mi me toca pelear contra Contra A ver quien es el valiente Que se la va a aventar Pues Vegeta Creo que fue Vegeta el valiente Uy 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 Me bajó la resistencia Se me olvida que me bajó la resistencia El alma Z Uy También logró atravesar mi defensa No De hecho no De hecho no No alcanzaste Vegeta Tomala Una spameadita al comienzo Para llevarles un poquito de ventaja A estos señores A estos señores Que no tardan en enojarse Y en cuanto se enojen Ah ok Ya entendí ese combo completo Es así Así Uy Bueno Vámonos Vámonos Vegeta Vegeta Ven 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 A ver si puedo hacer otra vez Ese combo Que me dan Uh Vegeta Vegeta Tranquilízate Te estás poniendo muy agresivo Y yo tengo ganas de agarrarte Así Uy Y súbese Súbese la cola Porque le metí un patín bien dado Ahí en las nachas Más Duele más que una patada de caballo eso Eh Adiós Se acabó Vegeta Y salió volando bien machín Eh Ese Vegeta salió volando hasta Casi que se cae hasta la tierra ¿Por qué quedan flotando ahí? No se deberían de caer a la tierra A ver Vamos a hacerle una trampita A Bills En lo que logra resucitar a Vegeta Súbese Uy Si se alcanzó a cubrir todo El Whis Eh No No por nada es el dios de la destrucción No por nada es el dios de la destrucción Bueno 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 Y bien Y bien Y bien Whis por favor Relájate Relájate Whis 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 Digo Whis Le estoy diciendo Ahora por qué estoy cambiando los nombres Él es Bills No Whis Epsilon por favor Se llama Bills Es que me quedé con el nombre anterior Uno se confunde Uno se confunde Yo sé que van a salir quienes digan Ay que menso los confundió Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Así pasa A veces te confundes Cuando estás jugando y hablando al mismo tiempo Ey Abre eso Ey Vegeta 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 por favor Ya se van a echar al Gotenks Ahora Ahora al que se van a echar Es al pobrecito de Gotenks Y dicho y hecho Mataron a Gotenks Acabamos de matar a Bills Ya le iba a decir Whis otra vez Ya le iba a decir Whis otra vez Y todo por tu culpa Vegeta Que me estás entreteniendo Vete a volar por allá Vete 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 Jame 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 Y ya me dio el Vegeta con su definitivo Creo No sé No sé Creo que no No me alcanzó a atinar Y ahí viene Goku Ahí viene Goku Y le dieron a Gotenks Y ya lo mataron por segunda vez Y toma 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 Vegeta Ya Te falta poquito para morir Te mueres Ok No se quiere dejar morir el Vegeta No se quiere dejar morir por la buena Así que se va a morir por la mala Ya Queda Bills otra vez Necesito otra kill Necesito otra kill para ser feliz Listo Soy feliz Ahora falta Goku Tengo que terminar con Goku Antes de todo Eso Eso Completé por fin ese combo Es que no sabía como se hacía completo Pero ya Ya sé como se hace completo Y se acabó el tiempo No Quedó vivo Goku Hasta se le quedó viendo Miren Vean el rostro de Gogeta así Viéndolo con coraje a Goku De Así que te lograste salvar Kakaroto Ah no Pero pues él también es Kakaroto Bueno Está bien Bueno pero Técnicamente él es Gogeta Y es Vegeta El que está hablando en ese momento Se llevaron Este fue el equipo más poderoso Se llevó dos kills Completitas Se llevó dos Contra cuatro A fin de cuentas Acabamos de demostrar Que La unión Hace la fuerza Definitivamente Y cuando se trata de Gogeta En Super Saiyajin Fase 4 Con sus pechugas de acero Indestructibles Pues No hay nada más que decir Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias Para todos los que apoyan No solamente la serie de Dragon Ball Sino que apoyan Cada una de las series Que están actualmente En el canal Si no las ves Yo te recomendaría Que te dieras una vuelta Por ellas Porque les echo El mismo ánimo Que pongo en estos videos Y yo casi estoy seguro De que te van a gustar Así que sin más Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!